El aporte de la mujer en el desarrollo del Perú En el programa de hoy estamos hablando del aporte de la mujer en el desarrollo del Perú. Antes de llegar a la República, retrocedamos un poquito más. El virreinato, ¿cuál era el rol de la mujer en el virreinato? Bueno, había mujeres y mujeres, ¿no? Unidas todas por este marco legal que las ponía por debajo, por esta visión de la Iglesia, como conversamos ahora, que las consideraba que era peligroso que supieran leer, que era peligroso, que digamos que por ellas entraba el diablo al mundo, entonces tentaban a los hombres, eran un problema porque... ¿Y por qué se llevó? ¿Por qué se llevó esa idea? ¿Cómo se llevó esa idea? Era una idea que tenía desde la edad media, la gran misoginia del siglo XII. Pero lo que quería decir es que, digamos, las mujeres buscaron de alguna manera manejar situaciones. Es bien interesante cómo las hechiceras eran consultadas para resolver problemas de su universo, problemas de violencia, problemas de que el hombre le era infiel, del adulterio, de la cebicia, y usaban de sus brebajes y juntaban, ¿no? Cosas que venían de la cultura africana, de la cultura española, indígena, la coca, los incas, el diablo, invocaciones y remedios para resolver, para que el hombre estuviera manso, lelo y no le pegue, para que fuera, diera tantas vueltas en el lecho como vigas tiene el techo, para que no lo, para que la dejara tranquila, para que gustara de ella. En fin, y hombres también recurrían, Juan Luis, a estas hechiceras para que la mujer le fuera fiel. Bueno, hasta ahora. Ahora, mira, pero la mujer siempre encontró espacios para desarrollar alguna trayectoria intelectual. En este programa hemos hablado de varias mujeres vinculadas al virreinato, como por ejemplo, Micaela Bastidas o Santa Rosa de Lima, pero por ejemplo, ya no se habla mucho de Amarilis. Por ejemplo, esta poetisa de Huánuco, que incluso se carteaba con algunos personajes del siglo de oro español, o sea, ¿cuántas Amarilis pudieron haber habido en el virreinato? O sea, como nuestras orjuanas, digamos. Claro, no hay tanta información sobre eso. Ese es el tema. Hay un mucho mejor, digamos, se conservan mejor los documentos en México que en el Perú, lamentablemente, y ese es un problema, ¿no?, que habría que cuidar. Ahora, es interesante, es interesante que se sepa mucho más de hechiceras, de brujas, que de grandes intelectuales de esa época. Bueno, eso porque están en los papeles de los juicios, porque la Inquisición y la extirpación de idolatría las estaban enjuiciando. Muchas fueron las alumbradas de la época de Santa Rosa de Lima, que era una mujer muy culta, que el obispo decía, si quieren saber de teología, hablen con Rosa de Santa María. Era una mujer muy bien preparada, pero a diferencia de las alumbradas, que tenían revelaciones un poco toscas, leyendo los mismos modelos, Catalina de Siena, se flagelaban, digamos, una decía que volaba, otra que los dedos estaban pegados, otra que sus lágrimas curaban como la sangre de Cristo, otra que Dios le hablaba directamente a ella y que el Papa era un poco su interlocutor. Entonces, la Iglesia... ¿Es un problema de salud mental? No, no era salud mental. Era un tema, digamos, la mujer había sido considerada al margen de lo intelectual, de lo racional. No tenía ningún tipo de acceso a educación, nada. Se le negaba la capacidad, pero no le podían negar la revelación de Dios, porque Dios todo lo puede. Entonces, en un momento de la Edad Media, la Iglesia quiso cuidar si la mujer era hereje o no, pero luego dijo, no puede ser hereje, hereje, porque sería toda una idea de una religiosidad muy completa, una secta. La mujer es muy débil, no llega a eso, pero alumbrada sí y confunde. Entonces, la Inquisición en Lima, por ejemplo, estuvo encima de... Y los jesuitas, muchos decían, pero no puede ser, hay mujeres que huelen, hay mujeres que dicen eso, ¿cómo puede ser que el obispo no haga nada? Pero la diferencia con Santa Rosa es que ella, digamos, hacía toda esta meditación en mucha modestia, no llevaba un diario, las revelaciones y mercedes de Dios no las revelaba, entonces la Inquisición no podía con ella. Y tuvo muchísimos confesores. Las otras le decían, lleven un diario, le decían sus confesores. Y a la hora que la Inquisición las quería revisar, se los corregían, los jesuitas les cambiaban páginas, les arreglaban pedazos para que no las castiguen. Entonces, a unas las castigaron, a otras las hicieron arrepentirse, y otras quedaron libres demostrando que eran incluso testigos de la canonización de Santa Rosa. Pero lo que indica eso, había una muy simpática ángela de Dios que venía de Tucumán y cobraba por sus revelaciones, sus milagros, tanto por el milagro de las barras... Un tarifario, tenía un tarifario. Tenía ahí su tarifa para sus milagros. Y cuando subió un naufragio y subió la marea en forma natural y las barras de plata se rescataron, ella pasó igual por caja y cobró. Pero la gente más rica de Lima la invitaba a las afueras, a sus huertas, dicen que ella pedía tijeras y se cortaba las uñas, sus pelos los conservaban como reliquias, pedazos de su ropa, y entonces la Inquisición toma cartas, le quema sus 7500 páginas de diario, ella sí lleva un diario. ¡Qué extraordinario debe ser ese diario! Lo quema y su castigo es prohibirle la pluma y el papel. Justamente la no escritura. Entonces, ¿cómo tenemos información? Ahí está la demostración que a la mujer había que tenerla al margen de la cultura escrita, por lo menos. Es peligrosa. Es peligrosa. Pero, hablemos de las no tan peligrosas. Por ejemplo, en el virreinato, ¿cómo la mujer estaba insertada en la vida productiva, en la economía? ¿No? Por ejemplo, me estoy imaginando el trabajo en los obrajes, me estoy imaginando en distintos talleres artesanales, ¿no? Yo creo que muy poco, ¿ah? Yo creo que más bien es... Bueno, en todo caso es poco lo que se sabe. O mejor dicho, es poco lo que yo sé. Que también es importante. Vamos a pasarle la pregunta a Margarita. Y es verdad que no hay tanto investigado. Por ejemplo, Teresa Vergara habla de las mujeres indias que emigraban a Lima porque teóricamente estaban exoneradas del tributo, pero a la hora que le ponían un tributo fuerte a Huarochirí, por decir, ellas venían para tratar de conseguir algo de dinero como servicio doméstico o traían productos para venta de comida, su locro, su trucha. En las crónicas hay mucha información, por ejemplo, de las amancebadas, de las mujeres como amancebadas. Convivientes, ojo. Convivientes, claro. Convivientes y en tan total tienen registro en las crónicas. Pero yo creo que se sabe muy poco. María Rostorowski ha tratado de reconstruir un poco el rol de la mujer en el virreinato y creo que ha tenido bastantes dificultades para tener una información más allá de la convencional de decir las mujeres estuvieron recluidas en sus casas y eso que hemos dicho ya. Pero las esclavas, como tú mencionaste hace un momento, Cecilia, es trabajo femenino, es un trabajo, claro, es una esclavitud que no es como la de las plantaciones de Brasil o de las colonias de Norteamérica, porque era dura, sino más bien doméstica, donde se establecían vínculos y donde con frecuencia, como eran consideradas sin capacidad civil, no tenían derecho a juicio, igual que las mujeres, no tenían derecho a juicio. Esclavos y mujeres están legalmente muy asociados, pero sí podían quejarse. Y se quejaban a las autoridades civiles y eclesiásticas porque había a veces, parece que muchas de las veces, dice Christine Hunefeld, que ellas tuvieron relaciones sexuales con el amo, fue no necesariamente forzadas, sino como una especie de transacción para conseguir alimentos o no maltratos, que también es una transacción bien complicada. La servicia. O su libertad. Entonces, generalmente fueron burladas y no les dieron la libertad, entonces ellas aprovechaban de protestar y pedir cambio de amo. O sea, no tenían tantos márgenes, pero en el siglo XVIII los amos, a los esclavos los mandan a las calles, hombres y mujeres, para que se ganen su jornal. Y entonces allí estas mujeres, hubo mujeres que compraron su libertad. Ahora, sí, sí, tenemos que irnos a la república, ¿no? La república no se pudo hacer sin la independencia. La independencia fue un momento en que la guerra obligó a la mujer, a muchas mujeres, a salir del hogar, por así decirlo, ¿no? Porque participaron como rabonas, participaron como mandaderas de correspondencia, organizaban tertulias, conspiraciones. Entonces, para los legisladores republicanos, la mujer se había desorganizado, ¿no? Durante las guerras de independencia y para la estabilidad de la nueva república, la mujer tenía que regresar indefectiblemente al hogar, ¿no? Y ahí ya creo que comienza, como estábamos diciendo al principio del programa, ese rol más doméstico, privado de la mujer. A ver, dinos, Margarita. Bueno, sí, justamente la ilustración trae ese mensaje de que a la mujer, en Francia, de que a la mujer tiene un papel social y es que tiene la tremenda responsabilidad de ser madre de ciudadanos. Entonces, es un momento en que se pone el énfasis en la mujer por primera vez. Antes era una persona que era inferior y ahora esta gran revolución francesa está planteando que a la mujer hay que educarla, no tanto para ella, sino para que sus hijos sean ciudadanos. Es una labor cívica de la mujer. Es una labor cívica. Y esto va, digamos, en el Perú empieza a llegar a fines del 18, hay algo de eso en la prensa ilustrada. Ya se habla del cuidado de la gestante, que debe delactar. Pero acá había lucha porque las mujeres de la clase alta aristócratas tenían muchos hijos y eso se veía muy bien y, por tanto, no daban delactar que se veía muy mal, tenían amas de leche. Y la lucha contra las amas de leche aparece mucho en la prensa de fines de la colonia, inicios de la república. Y entonces, poco a poco, se va a ir tratando de que la mujer deje el espacio público, las tapaditas, por ejemplo, que era todo el virreinato, eran las tapadas, no se sabía quién era, se cambiaban la falda con la criada, iban a hachos, se metían en todas las instancias y ampallaban, por decir así, a los esposos coqueteando con otras y coqueteando con ellas que no sabían que eran sus esposas porque no veían más que el ojo. Otros que seguían a una zamba porque no se les veía con el guante más que el ojo, ¿no? Entonces decían, pero qué barbaridad, hay que controlar esto y les cambia. Hay mucha presión para el cambio de vestido, para que desaparezca el traje tapada. Hacia 1860 desaparece. Ya van desapareciendo, ¿no? Desaparece. Y Flora Tristán, en sus peregrinaciones de Naparia, decía, la mujer limeña es muy libre, pero su libertad depende del traje. En el momento que se lo quiten, como no esté educada, va a perderla. Y fue exactamente así. Y solo hubo que esperar al proceso educativo femenino para que las mujeres realmente avanzaran, ¿no? Pero lo que sí lograron era meterla a la casa. O sea, en el siglo XIX, a los mediados, ya las mujeres, sobre todo acomodadas, de clase alta, ya están formando la esfera privada. Ya la mujer quiere hacer eso, ¿no? Quiere ser para adentro. Pero hay una tensión, porque una vez que le das educación a la mujer, la mujer empieza a pensar por su cuenta. Y entonces va a haber este mensaje, la ilustración, edúcala para madre, le dio alas. Y la mujer quiso ser madre y mucho más, ¿no? Y con eso nos vamos a un corte. Y en el siguiente bloque hablaremos ya más a profundidad de la mujer y la vida republicana. Ya regresamos.